Hola a todos y bienvenidos a UtalkTV y hoy que tenemos un vídeo muy especial porque analizamos la super canción de Queen We are the champions, así que si te has quedado siempre en el We are the champions my friends y lo demás lo has balbuceado o te lo has inventado, ya sabes, este es tu vídeo, hoy te enseñamos cómo cantarla Soho, welcome back here to UtalkTV y lo que os decía, hoy aprendemos inglés con Freddie Mercury y su banda Queen con esta super canción We are the champions, este himno deportivo por excelencia y la verdad es que es una de mis canciones favoritas, una obra maestra sin duda Antes de comenzar, por cierto, que sepáis que tenéis nuestra guía gratuita de Phrase of Verbs para solucionar vuestro problema con ellos que siempre la gente tiene dudas, así que ya sabéis, la podéis descargar gratuitamente en el link aquí abajo en la descripción del vídeo el primer link que aparece, guía descargable PDF Ahora sí, continuemos con Queen ya y vamos a meternos de lleno en esta super canción We are the champions La analizamos la letra, decimos lo que dice y os damos algún truquillo también de pronunciación, ¿no? Vamos allá, vamos a escuchar a ver qué es lo que dice Bueno, fijaos cómo empieza, que empieza con la frase I've paid my dues ¿Qué quiere decir eso? I've paid my dues He pagado mis deudas Luego dice time after time Time after time significa una y otra vez Luego dice I've done my sentence I've done my sentence ¿Qué quiere decir eso? Dice he cumplido mi condena But committed no crime But committed no crime ¿Qué quiere decir eso? Pero no he cometido ningún crimen Es lo que dice But committed no crime Crime, que no es a crime But committed no crime No, but committed no crime I've paid my dues I've paid my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime Eso es lo que dice I've paid my dues He pagado mis deudas Time after time Una y otra vez I've done my sentence He cumplido mi condena But committed no crime Pero no he cometido ningún crimen Vamos a continuar Veamos cómo sigue Bueno, qué buena es esta parte Veamos cómo continúa Que dice And bad mistakes Y malos errores Dice I made a few Cometí unos cuantos Cometí unos cuantos Cometí unos cuantos Cometí un error Un error es To make a mistake Lo dice al revés And bad mistakes Y malos errores Cometí unos cuantos I made a few Luego continúa diciendo I had I've had He obtenido O he tenido My share of sand My share My share of sand Mi parte de arena Kicked in my face Lanzada a la cara I've had my share of sand Kicked in my face Y luego dice But I've come through But I've come through Pero Pero lo he superado Lo he superado He conseguido llegar a un puerto But I've come through Y luego dicen los coros And I need to go on And I need to go on And on And on And on And I need to go on And on And on Necesito continuar Y continuar Y continuar Y continuar Dice And I need to go on And on And on Y llevaría el estribillo Dicho así cantado A ver si me sale Dice And bad mistakes I made a few I've had my share of sand Kicked in my face But I've come through And I need to go on And on And on Y ahí haría el estribillo Que vamos a escuchar ahora Vamos a ver lo que dice El super super estribillo Lo que cantamos todos Cuando gana Nuestro equipo ¿No? Del deporte que sea Es un himno mundial Es increíble We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Wow Que super estribillo Este seguro que sabéis casi todo Pero lo repasamos Que empiece diciendo We are the champions My friends Somos los campeones Mis amigos We are the champions Importante que no sea champions Champions Ni champions We are the champions No We are Con la R Are the champions My friends Cuidado esta palabra Que no es friends Es friends Es un error típico decirla ahí Friends No Friends Luego dice And we'll keep on fighting Till the end ¿Qué significa eso? And we'll keep on fighting Y nosotros Continuaremos Keep on fighting Luchando Y dice Till the end And we'll keep on fighting Till the end Till the end Es hasta el final Until Until Lo hacen Disminuido Un diminutivo de Until Es till Hasta The end Hasta el final Y continuaremos luchando Hasta el final Fijaos aquí como una nota curiosa Que la T como una D Fighting Que dice Fighting O sea la T como una R suave Perdón Fighting La gente nos dice No pero eso es solo inglés americano Pero aquí dice And we'll keep on fighting Lo podéis escuchar otra vez Que dice Fighting No dice Fighting And we'll keep on fighting No Fighting Dice We'll keep on fighting 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 Luchando En vez de decir Fighting Dice Fighting Y sin embargo Pues la gente dice No eso es solo inglés americano Pero Queen y Freddie Mercury Son más Son más británicos Que el T el bombino O que los autobuses rojos Y dice Fighting Con lo cual nuestra teoría Súper súper reforzada Por el mismísimo Freddie Mercury Eso es lo que dice We'll keep on fighting Till the end Chon 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 Y luego dice We are the champions We are the champions Somos campeones Somos campeones Y luego dice No time for losers Cause we are the champions Of the world Que dice ahí Dice No time for losers No hay tiempo No es el tiempo De los perdedores No time for losers Cause we are the champions Porque En lugar de decir Because Dice cause Lo corta ahí Es típico decir cause En lugar de because Es un diminutivo We are the champions Porque somos los campeones Of the world Del mundo Picho cantado Voy a intentarlo No soy Freddie Mercury Ni la centésima parte que él Pero voy a intentar cantarlo A mi manera We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Del mundo World Cuidado esa palabra Que no es world No World Vaya super estribillo Vamos a continuar ahora Con la segunda estrofa Pero antes Muy importante Que si os gusta Lo que hacemos En estos vídeos Y os gusta El mundo Y el método YouTalk Que tenéis que hacer Tenéis que echar un ojo A nuestro super super curso intensivo El curso de los cursos Para aprender inglés YouTalkTV Plus Donde? Aquí lo podéis encontrar En YouTalkOnline.com Para solucionar Definitivamente Vuestros problemas Con el inglés No es fácil Requiere esfuerzo Requiere motivación Requiere tiempo Pero con un buen método Es mucho más fácil Todo explicado por Fran Y por mí Explicando cómo aprendimos inglés Todo por niveles Con vídeos de todo tipo 450 vídeos O sea Más de 300 horas De curso de inglés Así que si quieres hablar como nosotros Or even better Incluso mejor Ya sabes YouTalkTV Plus YouTalkOnline.com Ahora sí Vamos a continuar Con la segunda estrofa Veamos que dice Nuestro amigo Freddy Bueno esta parte ¿Qué es lo que dice? Dice I've taken my vows I've taken my vows ¿Qué significa eso? Eso significa que Quiere decir He hecho mis saludos Mis reverencias Lo típico que se hace Al final de una obra En un escenario al público ¿No? I've taken my vows Y luego dice I've taken my vows Eso no es que mi cortina me llama No A curtain call Es el saludo final Cuando están aplaudiendo Y piden que los artistas Vuelvan a saludar al público Y para dar el saludo final Eso es a curtain call Entonces dice He hecho mis saludos And my curtain calls Y mis saludos finales Se podría decir Ahora viene esta frase larga Que dice You brought me fame You brought me fame Me trajiste fama And fortune And fortune Y fortuna Y luego dice And everything that goes with it Y todo lo que conlleva ello Y todo lo que va con ello You brought me fame Me trajiste Cuidado que no sería You brought me fame And fortune And fortune Que no es fortune No fortune And everything that goes with it You brought me fame And fortune And everything that goes with it I thank you all Y os lo agradezco a todos Es lo que dice al final I thank you all Dicho cantado Dicho cantado Como se pueda yo Sería I've taken my vows And my curtain calls You brought me fame And fortune And everything that goes with it I thank you all Es lo que dice A mi manera Como he podido La parte de en medio Es un poquito difícil You brought me fame And fortune And everything that goes with it You brought me fame And fortune And everything that goes with it Cuesta un poquillo Pero si lo practicáis Sale And everything that goes with it Fijaos que no es with it No With it Everything that goes with it Cambia mucho Hacemos la i como una e Everything that goes with it Que no Everything that goes with it No Everything that goes with it With it True cause you talk El mundo you talk Vamos a continuar ahora Con la segunda parte esta De esta segunda estrofa Vamos a ver que dice Wow La antesala del segundo estribillo Y que es lo que dice Dice But it's been no bed of roses But it's been no bed of roses Que significa eso But it's been no bed of roses Significa que no ha sido un lecho O una cama de rosas Quiere decir que no ha sido camino fácil Que ha sido duro But it's been no bed of roses Luego dice No pleasure cruise Ni tampoco Un crucero de placer Que no ha sido nada fácil Se lo han puesto crudo Y luego dice Esta frase larga I consider it a challenge I consider it a challenge Lo considero un reto Before the whole human race Ante toda la humanidad Ante toda la raza humana I consider it a challenge Before the whole human race Y luego dice And I ain't Dice And I ain't gonna lose Y no voy a perder Y no voy a perder And I ain't gonna lose Eso es lo que dice And I ain't gonna lose Y luego dice Lo que hemos visto antes Antes de este video Que es lo que dice La parte de los coros Dice And I need to go on And on And on And on And I need to go on And on And on And on Fijaos Está bien esta parte But it's been no bed of roses But it's been Cuidado que no sea It's been No bed of roses Rosas, roses No pleasure Placer, pleasure Se pronuncia así Pleasure, pleasure Perdón Pleasure Cruise Cruise Nada de crucero Cruise Y luego dice I consider Considero I consider A challenge Un reto A challenge A challenge Before the whole human race The whole The whole Significa toda Human race Ante toda la raza humana Y luego dice And I ain't gonna lose Yo no voy a perder Usada la negativa Esa negación Ain't Esa contracción Que bueno Nosotros no la recomendamos Pero aparece mucho En canciones Y en algunas películas Aparece Pero yo no la recomiendo Decirla porque no Suena un poquito raro And ain't gonna lose Y luego dice And I need to go on And on And on And on A ver si me sale cantada Que dice But it's been no bed of roses No pleasure Cruise I consider A challenge Before the whole Human race And I'm gonna lose And I need to go on And on And on And on And on Y ahora que vendría Pues vendría El segundo estribillo Y tercer estribillo Que es repetido Y eso no lo voy a explicar Pues porque Bueno es igual que el primero Lo podéis ver El primero que hemos visto Y es realmente La letra exactamente Igual Idéntica Así que esta Era la super canción Y a partir de ahora La podéis cantar Como se debe Sin inventarse la letra Y sin balbuceos A partir de ahora Vais a ser los reyes Cuando suene esta canción La podéis cantar Perfecta Simplemente Nada más Si os ha gustado Pues espero que veáis Más de nuestros vídeos Que os suscribáis aquí A YouTalkTV Y que me sigáis Aquí también En Instagram Así que nada más Os veo el próximo vídeo Bye Espera Todavía no te vayas No te vayas Sin conocer nuestro producto YouTalkTV Plus ¿Dónde? Aquí Tienes que darle aquí 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 Clic aquí Y won't make you cry Como dice la canción Y conocerás nuestro producto En youtalkonline.com YouTalkTV Plus Como Fran y yo Aprendimos nuestros trucos Nuestras reglas Nuestro método Todo de cero a bilingüe Si nosotros pudimos Tú también puedes Go